Seguro que en tu vida profesional estás empezando a escuchar metodologías ágiles. Estás empezando a leer noticias en las cuales las organizaciones se adaptan a este nuevo contexto de agilismo. Y tú no tienes muy claro en qué consiste todo esto. Te presentamos aquí, en la Escuela de Organización Industrial, este curso sobre metodologías ágiles. Una introducción para gente que no sabe nada sobre metodologías ágiles y quiere empezar a profundizar para entender cómo aplicarlo en su día a día. Este curso se compone de dos bloques fundamentalmente. Un conjunto de cursos online, clases grabadas, en las cuales vas a poder profundizar sobre qué es Scrum, en qué consisten los eventos, qué tipo de artefactos manejamos, en qué consiste Kanban, digamos cómo son las carencias, cómo funciona XP... Hablaremos sobre todos estos temas en diferentes clases online. Pero después tendrás un conjunto de webinars dirigidos por profesionales que te contarán cómo se está aplicando día a día en las compañías y en las organizaciones estos marcos de trabajo. El objetivo, el objetivo básicamente de este curso online es ayudarte a entender qué está pasando, cómo las organizaciones están implementando estas metodologías, cómo puedes mejorar tu empleabilidad sabiendo y manejando el lenguaje que hay alrededor del mundo del agilismo y cómo tú también puedes cambiar tu vida profesional a través del agilismo. ¡Gracias! ¡Gracias!